No, Andrés, no, 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 no nos confundamos, ¿ya? Yo no estoy confundido, estoy súper claro, súper claro. Es que este beso estuvo mal. No, ¿por qué estuvo mal? ¿No te gustó? Dime, si querís me pongo a platicar, hago lo que quieras. No, no es eso, es que... Ay, Andrés, todo lo que nos pasó con Martín, es lógico que nos confundan. Pero espérate, lógico, el beso no tiene nada de lógico, el beso solamente se siente y se da, o sea, es lo mismo que nos pasó en la fiesta de graduación. ¿Viste? ¿Viste? Ahí tení. O sea, sí, Andrés, exactamente eso, aunque nos cuesta asumirlo. Fue ese beso en la fiesta de graduación, fue lo que pasó ahí, lo que nos tiene en esta situación ahora. ¿Y eso empezó ahí? ¿Y está terminando en esto o qué? A ver, que seamos los papás de Martín no significa que las cosas tengan que cambiar entre nosotros. ¿No? No. No nos confundamos, ¿sabes? Yo sigo siendo una mujer casada y tenemos que seguir con nuestras vidas, ¿no? Totalmente. O sea, para ti tu libertad es lo más importante, ¿cierto? Ya, vamos. Pueden venir de nuevo, los malos. Vamos, mejor. Vamos. Y aprovechamos de pasar un cajero y te paso la plata que necesitáis. Esa plata te la voy a devolver, ¿no? Pero estás clara, conserva la amistad. Ya vamos. ¡Ah! Mierda, se me rompió el taco. Ya vamos. Martín, ¿qué pasa? Nada, ¿por qué? Es que tú nunca me abrazas. O yo hice algo bien o tú te mandaste un condoro. O no. No me mando ni un condoro, papá. ¿O me quieres decir algo? Una minita, campeón. ¿Ah? ¿Qué tiene? No, nada. Es que... Bueno. Hola. Viejo, ¿cómo estás? Pasa. Martín. ¿Qué tiene? ¿Qué? Claro, compadre. Me hice hablar contigo un poco urgente. Oye, yo también me tengo que ir súper urgente. Es que tu abuelo se le metió en la cabeza que tengo que supervisar las góndolas en el supermercado, que tengo un lugar privilegiado. En fin, te esperaron mañana. Es que no puedo, hijo. Tu abuelo está cada día más exigente. Que estén bien. Cuídense. ¿Eh? ¿Qué onda, Juanjo? ¿Qué tiene eso, cara? ¿Qué están mirando? No, no, no. Señor. Me asustó, señor. Me asustó, me asustó. ¿Están mirando cochinaditas por internet? No, 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 señor. No, 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 no. Estaba mirando algunas porquerías, pero no las que usted imagina, señor. Somos humanos, hombre. No te preocupes. Y buen amigo. Gracias por llamarme amigo, señor. Bueno, mira, una cosa es la amistad y otra cosa es el amiguismo. No, sí, ya. Córtala con eso de sacar la vuelta y tráeme un informe completo de los pedidos de hoy. Bien, señor. Mira, me acaban de avisar que tenemos que triplicar la producción. Bien. Estamos vendiendo como locos, hombre. El nuevo producto Dobercan 3.0 es un éxito. Muy bien, señor. Ya partiste. Por supuesto. Alegría. Eso. Bien. No sé, compadre, yo creo que tengo que asumirlo nomás. Yo te juro que no entiendo cómo Sofía fue capaz de patearme así, sin decirme nada, compadre. Yo tengo mi corazón también y lo estoy pasando pésimo, Martín. No, sí, me imagino. Lo que pasa es que, no sé, uno no se imagina que alguien como tú esté sufriendo porque lo patearon. No va a parecer muy romántico que llegamos, tampoco. A ver, espera un poco. O sea, ¿me está diciendo que fue por eso? O sea, que yo tengo que ir donde Sofía y darle chocolate, flores, peluches, todo eso. No, 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 yo no estoy diciendo eso. Es que yo tampoco puedo opinar porque soy parte. O sea, no soy parte. Claro, es que entonces, ¿por qué me pateó? Si yo no entiendo que... ¿Estás con otro hueón? Eso es. ¿Estás con otro? ¿Te contó algo a ti? ¿Te dijo algo? No, a mí no me ha dicho nada. Pero entonces, ¿qué hice? Yo no hice nada. Sofía no me puede dejar así. Tú tienes que ayudarme, Martín. Tú tienes que ayudarme a saber qué es lo que le pasa a Sofía. ¿Estamos? ¿Yo? Sí, escúchame bien. Necesito que averigües. Que me digas qué es lo que yo tengo que hacer para que Sofía me perdone. ¿Estamos? Hola, niño. Hola. Chuta. ¿Qué está dura la vida en la calle o qué? Ah, es que se me quiero ver un taco. ¿Está el Pablo? ¿Está? No, salió. Es que tenía que ver algo de la distribución de los alimentos. El tato lo mandó a ver si las góndolas estaban bien ubicadas. Ay, es que deben estar como locos con esa cuestión del lanzamiento. Sí. Ya. Mira, escuchar, ¿ya? Estoy agotada. Agotada. La noche es larga. ¿Ah? Yo hoy día me voy a quedar guardadita, pero ustedes no sigan mi ejemplo, amigo. Ustedes salgan y pásenlo bien. María, María. No, no, no estoy respirando. No estoy respirando. Y recuerden que de noche las cosas parecen peor de lo que son las cosas. Tuca. 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 Córtala, hombre, por favor. Córtala, ¿ya? Mira, ¿sabes? Sí, como que toda esta parte de acá, como que no la siento. A ver, piñica, piñica, piñica. No, no la siento, ¿viste? Es que mi corazón tampoco no está latiendo. Está temblando, ¿cachai? Negra, ese Rodrigo y sus secuaces vienen por mí. Vienen por mí, ¿cachai? Ya, 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 ya. ¿Sabes qué? Me estáis asustando, Tuca. Bueno, asústate. Asústate, de verdad, porque... ¿Sabes qué? Me falta el aire. Me falta el aire. No, Tuca. A vos te falta huevos. Ya, Tuca. ¿Sabes qué? Veo como... Veo imágenes, pero... Imágenes sangrientas que se me vienen a la cabeza así. Una tauta, una tauta, una tauta, una tauta, una tauta. No, 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 relájate. ¿Sabes qué? Ya, Rodrigo, ya no existe. Ya, de verdad que nosotros como que ya no existimos para él. Relájate, en serio. Vámonos a la casa, mejor. No, 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 no. Ese compadre está acabando un hoyo. Va a tirar nuestro cuerpo adentro. Eso es lo que está haciendo. Ya, ¡estó! Vámonos a la casa. No, 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 no. No, yo no me muevo aquí, no me muevo aquí. ¿Tú te caes conmigo? ¿Ok? ¿Ya? Todo aquí, lo dos juntitos. Ya. Está sonando mi teléfono. Tuca, tuca. ¡Ay! ¿Aló? ¿Hola? ¡Ay, que me gustan las mujeres fuertes! Eh... Vení un chiquitito. ¿Te conseguiste mi teléfono? Ah, no sé, yo tengo mis contactos. ¿Para qué querés? Me estoy preparando para divertirme contigo. ¿Para qué mierda querés? ¡Ay, pero qué boquita! No me estáis poniendo el gorro, ¿no? Escúchame bien. Tengo todas las conversaciones grabadas, ¿ok? Así que déjate de hacerte el chistocito. ¿Ah, sí? ¿Por qué no mejor le decís eso a tu amigo el pase a perros que hoy se salvó porque la cuica lo protegió? Hola, Andrés. ¿Qué le pasó al Andrés? ¿Qué le hiciste? No, nace una niñita, salió corriendo. Oye, pues corazón, ¿cuándo nos vemos? Escúchame bien. Si seguís molestando, te voy a cortar la... Uy. ¿Quién era? ¿Ah? Un periodista. Eh, un periodista que quería hacerme una nota sobre... sobre la radio. Ya, tú que vamos. No. No. ¿Yo de aquí? No. La conseguiste. ¿Qué cosa? Como la plata, ¿qué va a ser? ¿Y qué? ¿Y no hay un hola, buenas noches? ¿Cómo te fue, Javivi? ¿Cómo estás? ¿Ah? ¿Quieres algo? No, no, nada de nada. ¿No la conseguiste entonces? Bueno, ya no importa, ya. Me voy a suicidar con el pelador de papas hoy. Ya, ma. Dámela, 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 dámela. Oye, ¿quién te la vio? ¿Una novia? ¿Quién novia? ¿Cuándo he tenido novia yo, mamá? Por favor, oiga. Tengo que devolverla, ¿ah? ¿Sabes lo que voy a hacer? Voy un ratito a los caballos, ¿ah? Entonces, la voy a duplicar y así le devuelvo la platita a la Claudia y de paso te la devuelvo. Mamá, una pregunta, una pregunta. ¿Usted se pegó en la cabeza ahora o hace muchos años atrás? ¿Cómo se le ocurre que usted se va a ir a aportar esa plata a los caballos? Mamá, yo te veo cerca de una casa de apuestas y te juro, por San Jorge, que te mando al psiquiatra. Pero es que yo tengo una fija, un dato, más que un dato, más que un dato. Yo soñé, ¿sabes? Con el guatón parrillero que ganaba en la quinta por tres cuantos. Mamá, yo se la voy a hacer corta. Usted le devuelve esa plata a la Claudia o yo voy y le digo a Yapa todo lo que está pasando. Tengo chata, no hay más. No, pobrecita. ¿Por qué? Date una ducha, te relaja y la mamita le prepara una comidita. ¿Qué te parece? Sí, puede ser. Oye, ¿te gustaría un chaguarma con cebollita morada? Ya, dame cualquier cosa. Ya. Llama. Usted le va a dar algo más que el chaguarma a la Claudia, ¿no? Eh, no, después. No, ahora, 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 señora. Si no, eso se puede ir por un camino de oscuridad que uno nunca sabe dónde termina. Ahora. Bueno, ya. Toma, la plata del cheque. Ay, mami, no le diga a Yapa que me la diste. Así me hago la tonta con el adelanto que me dio. ¿Berito? ¿Cómo estás? Bien, aquí, soportando a mi vieja. No seas mentiroso. ¿Cómo estuvo tu encuentro con Rodrigo? ¿Cómo? ¿Quién te contó? Él, po. ¿En persona fue? ¿Fue a verte? No. El Gil se consiguió mi teléfono. Ya voy. ¿Cómo está él? Bien, aquí, pasándola. Oye, ¿y qué fue lo que te dijo? Nada. ¿Por qué? ¿Tenía que decirme algo? ¿Acaso? No. Nada, no sé. Lo que pasa es que como es un enfermo, un imbécil. ¿Por qué te hayas cerrado? ¿Ah? ¿Por qué te hayas cerrado? ¿Por qué te hayas cerrado? ¿Por qué te hayas cerrado? No sé, tranquillo. Voy a cerrar contigo, ya. Grande, por favor. Por favor, por favor, ven, ven, porque tú estás aterrado con Rodrigo. Yo juro que yo no lo soporto. No me la puedo sola con él. Por favor, te lo pido. Ok, yo, yo, yo voy para allá. Ay, ay, ya, tuca, tuca, tuca. Que no puedo tener un segundo de estimidad en mi casa, hombre. ¿Qué sabés? ¿Qué? Mira, estuve, estuve pensando, ¿cachai? Y se me ocurrió una súper buena idea para, para solucionar esto. Ay, ¿cuál? Que, que te corté el pelo. ¿Qué? Sí, así me hago una peluca. ¿Tú crees que me reconozca? No, ya es que, ay, tuca, ¿sabés qué? La estupidez no se puede, no se puede disfrazar, ¿ok? Esta noche vamos, vamos a venir juntos los dos. No. Sí, chucarita, chucarita. No. No. Qué estrés. Te escuché. Bueno, ¿y? ¿Qué le parece? No sé. Sé que me imaginé algo distinto para mi primera vez. ¿Cómo distinto? ¿Qué te habría gustado? No sé, algo menos obvio. Una casa en una playa desierta. Con la chimenea prendida. Pucha, que hay. Una lástima que te parezca poco, vos. Por lo cara que me salió la pieza, nos habríamos comprado una parcela en Curacay. ¿Esa es tu manera de seducirme, Pablo? Contándome cuánto te salió el hotel. Venga. Espero que tengas mejores almas. ¿Te he dicho que cuando te pones así me vuelves loco? Sí. Me lo has dicho mil veces, pero nunca me lo has demostrado. A mí me estás desafiando. Llámalo como quieras. ¿Por qué no vamos por parte y me muestras ese cuerpecito? No, Pablito, no. ¿Pero qué? Patricia, por favor, ven para acá. No, no, no. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? A ver, ven. ¡Patricia! No, 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 no. No, 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 no. ¡A mí no va por el sol! ¡Eres un vierno al maraval! Así estoy yo, desesperada, porque nuestro amor es una esmeralda que un ladrón robó. Desesperada, que ya no sé dónde está mi sueño ni por qué se fue. No tengo a dónde ir Ay, si nos hubieran visto Estábamos allí sentados Frente a frente Ya, olvídate, si no me va tanto tampoco. ¿Sí? ¿Cómo está ahí? Bien. Un poquito agotada porque tuve un día intenso. Pero bien, ¿tú? Bien. ¿Y? ¿Qué cosa? ¿Hablaste con... con Pablo? Mira, la verdad es que estaba pensando y... creo que es mejor esperar un poquito. El lanzamiento de mañana, por lo menos. Es que tengo miedo a tirar una bomba y que le explote a tu abuelo también, ¿entiendes? Sí, sí, entiendo, pero... tú casi que igual a la larga se va a saber la verdad. O sea, vamos a tener que hacernos cargo como sea. Sí. De verdad, estoy absolutamente de acuerdo. Pero esperemos el lanzamiento, ¿ya? Mira. Mira. Mira lo que te compré para mañana. ¿Qué? ¿Te gusta? Me gusta, sí. Qué bueno. Con la bolera de los stones abajo, sí, con la lengua roja ahí. Ay, no hables tontero. Ay, mamá, no pienso ponerme eso. Estoy chato ya. El tata mincha todo el día con eso de que soy el sucesor y a mí nadie me ha preguntado nada. Yo no soy de esa onda de meterme al sistema a acumular billetes. Parece que te estás juntando mucho con el... ¿Quién? ¿Con André? Mira. Nadie te va a obligar a hacer algo que tú no quieras. Bueno, pero coopera un poquito. Si el té no, no muerde. No pienso ponérmelo. Ya. Ok, me rindo. Pero por favor, prométeme que vas a ir al mall y te vas a comprar algo decente. ¿Ya? Ya, bueno, está bien. Déjalo. Yo no estoy para meterme al sistema a acumular billetes. Me salió indignado. Igual que su padre. Así que era verdad. ¿Que era verdad qué? Que nunca había estado con... con otro hombre. Obvio que era verdad. Pablo. Yo a ti no te mentiría con algo así. No sé, ¿eh? Es que... No entiendo. ¿Cómo... ¿Cómo hiciste para mantenerte virgen hasta ahora? Eso no es normal. ¿Cómo que no es normal? Ay, Pablo. Me estás haciendo sentir como un bicho raro. No, no. Por favor, no te ofendas. Lo que quiero decir es que ¿Cómo hiciste para mantenerte así? Siendo tan hermosa y habiendo tanto ojote por ahí. ¿Ah? ¿Sabes lo que no es normal? Acostarse con el primero que se te cruce y no esperar al elegido. O sea que... Yo soy el elegido. ¿Ah? Sigo sin entender. Jime, no sabe lo nerviosa que estaba. Se me vio completamente desnuda, desnuda, desnuda. Sí, yo a él también. O sea que estaban con la luz prendida. Bueno, sí. Tú cachas que ahí en el mirador de la pirámide hay justo un foco. ¿Y cómo fue? Fue genial. Un poco torpe todo. Pero dicen que la primera vez así a Loli le pasó lo mismo. ¿Cómo lo olía? Sí. Pero no le digas a nadie que yo te dije, ¿eh? Dicen que Pablo es el de Cueves. Yo no te debería decir esto porque Loli es mi mejor amiga, pero parece que es verdad que Pablo... Ali, ¿cómo se hace? Ay, Jime, hay mucha manera. Pero no te voy a decir todo ahora. No, yo no quiero saber eso. Yo quiero saber cómo se hace para que el niño sepa que uno quiere... Ah, lo mío fue casualidad. Pero en el caso de Loli es totalmente distinto porque es más romántico. Loli le dijo, eres el hombre con el que siempre soñé estar en mi primera vez. Y de ahí pasó lo que tenía que pasar. ¡Oh! 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 Pablo, ¿sabes una cosa? No sé, ni me interesa. Eres el hombre con el que siempre soñé estar yo en la primaria. En la primera. ¿Qué dijiste, gorda? ¿Por qué no hablás como un ser humano mejor? Que tú eres el primer... El primer hombre con el que yo soñé. Mira, ¿sabes que una cosa, gorda? El idioma de las morsas no lo entiendo, ¿cachai? Pero mira. ¡Hazte una foquita! ¡Oh! ¿Gorda, estáis bien? Ah, buena. Me tiraré la pelotita. Vale ¿Estás bien? Sí Quiero que sepas que lo pasé muy bien contigo Yo también Me siento muy honrado de haber sido tu primer hombre El primero y el único, Pablo Porque cuando yo digo que es para siempre es para siempre Ay, Betty Gracias por venir, por favor Llévate, estoy muy cansada ¿Dónde está? Ahí en mi pieza, chao, mira Betty, 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 Betty Por fin llegaste, por fin llegaste Ay, ya, tranquilo Tranquilo ¿Te fijaste si alguien te siguió? Me fijé muy bien Nadie me siguió Le traje unos sanguchitos de jamón queso que le gustan tanto No No, no, no No tengo hambre Y no me distraigáis Porque tenemos que estar alerta ¿Cachai? ¿Y si le hago unos panqueques celestinos con crema chantilly? Ay, guau No, pero no No, porque tengo la guatita recuerta No me entran A ver, Francisco No vamos a tener que ir a la casa Porque el averito tiene que descansar A ver, Betty Si existiera la teletransportación Como en la mosca Yo feliz, feliz Pero como no existe Yo no salgo a la calle ni cagando No voy a correr riesgo innecesario ¿Cachai? Berito ¿Tienes alguna pastilla para dormir? Yo después me la llevo en un taxi Parece que sí A ver, a ver, a ver Perdón, perdón, perdón ¿Pero qué? ¿No me ven? ¿Soy transparente acaso? O sea, ahora ni siquiera puedo confiar En ustedes dos Ustedes no saben lo que soy capaz de hacer Con tal de no salir de acá No es para tanto ¿Cómo que no es para tanto? ¿Cómo que no es para tanto? Betty, estoy amenazado de muerte Afuera hay un tipo que Que me quiere aniquilar ¿Cachai o no? ¿Cómo que no es para tanto? ¿Cómo que no es para tanto? Vamos a cedarlo ¿Ok? ¿Qué? ¿Él? 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 ¿Dónde es que? Ya, ya, cálmate Tuca, cálmate Tuca, cálmate Eh ¿Qué? 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 Ay, qué bueno que viniste Oye, oye, oye ¿No sé que te encontraste con Rodrigo? Sí, no No encontramos en la plaza Ah, oye ¿Y estaba ahí solo? No, andaba con los perros Ah, bien Ay, no gorda Si yo mañana tengo un día del terror Y un paciente tras otro Sin descanso Pero te vas a morir cuando te diga quién se separa de nuevo Ay gordita Pero hasta cuándo lo tengo que decir No me interesa saber la vida privada de tu paciente No, gorda Lo que pasa es que esta es una noticia bomba ¿Puedes creer que la yegua va a pasar un tercer matrimonio? No, olvídate gorda Si este es el escándalo de la semana ¿Quieres saber el escándalo de la semana? Yo te lo puedo contar ¿Qué pasó? Ay, no Le dijiste la verdad a Pablo, Loli Le dijiste la verdad a Pablo No, todavía no No Bueno, entonces, ¿qué pasó? Ay Lo que pasa es que con Andrés Jalifa nos dimos un beso ¡No! ¡Ay, pero qué buena noticia! No te puedo creer Gorda, te atreviste Estoy tan feliz por ti ¿Y por qué te habías demorado tanto en montarme? Ay, bueno, porque no paraba y nunca de hablar, po Ay, ya, qué pesada Ya, ahora quiero saber detalles Detalles, detalles, detalles Todos los detalles ¿Qué? ¿Te hicieron cariñito? No, no Fue un besito inocente nomás Pero no te puedo negar que me pasaron cositas Ya, pero cositas, ¿cómo? O sea, ¿dónde? ¿En el corazón o en otras partes? Ay, Gorda, que eres ridículo Ya, viene Pablo, te corto, te corto, chavo No, 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 no No me dejés así, pues Loli No me dejés así con el... Ah Andrés Andrés, ven Oye, ¿peleaste solo con los tres? No, 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 estaba con los perros Estaba con los perros Oye, oye, ven, ven, ven ¿Qué? ¿Los mordieron? Lo que pasa es que igual hay unos perros Medio bravos, ¿cachá? Entonces le tiraron la liña Ah, ¿perro? ¿O perra? ¿Cómo? No sé, no te habrá defendido Una perra cuica Que responde al nombre de Loli Rodrigo me lo contó No entiendo para qué me mentía, Andrés Sí, sí Si yo no quiero mentirte De verdad Ya, tranquilo Si no tenés para qué darme explicaciones No, si nunca quiero dar explicaciones Lo que quiero es que no te enoje ¿Pero cómo no me voy a enojar, Andrés? Si me estás mintiendo ¿Tú cachas que yo me relaciono en las bases A través de la confianza y la honestidad, o no? Valores que nos han mantenido unidos A nosotros por siempre Que veo que vos estáis perdiendo No, negra, nada que ver De verdad, si Vos sois de las personas Que yo más confío en la vida Parece que ya no tanto ¡A comer! Ya, asustarse, asustarse Llamo, negra, negra, negra Como que... Como que me acuerdo de la guerra fría con esto De los... De los nucleares Saben que con usted, Estrello Yo podría estar encerrado aquí Pero toda la vida Toda la vida Sí, pero pues mañana Volví a tu casa A tu casa Oye, ¿y qué va a pasar Con la fiesta de viña? Nada ¿Qué va a pasar? Nada Nada, pues si nosotros Nos vamos a quedar encerrados aquí Ya, estamos en cuarentena ya De hecho, la bendita jocarta Así que vamos a jugar póker Hasta que nos de puntada La noche es larga, chiquillo Así que preparémonos No es muy poco esto Hola, mi amor Son para ti ¿Y esto? Qué raro, Pablo Tu... Tu nuca Verga las flores ¿De dónde vienes? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.